El presidente López Obrador en estos tres años, un poquito más de tres años de mandato, realmente hizo grandísimas cosas. Primero y principal, canceló a los pasados presidentes, esa famosa pensión. Y creo que muchos no les gustó, por eso mismo hoy en día constantemente atacan al presidente. Pero bueno, cancelar la pensión a esos presidentes creo que fue muy importante e histórico. También creó un programa y va mejorando día tras día para jóvenes y adultos mayores. Abrió las puertas de los pinos para todos los mexicanos. Anteriores presidentes se creían reyes, ¿no? Que era su castillo. Bueno, hoy en día López Obrador abrió los pinos para todos los mexicanos. Bajó el precio de la gasolina en la frontera. Es más, está cuidando y muy bien el precio de la gasolina. Hoy eso es palabra mayor a nivel mundial. Subió el salario mínimo, también algo histórico para México. También reactivó, ¿no? Seis refinerías totalmente olvidadas. Compró una refinería llamada Deer Park en Texas. La nueva refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Realmente un orgullo. Tren Maya. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Sembrando vida. Carreteras en Oaxaca. Haciendo lo imposible para que los migrantes de una vez por todas sean respetados y escuchados. Manteniendo el dólar a menos de 20 pesos. Recuperando varios proyectos también, abandonados por otros gobiernos. Bueno, López Obrador los está recuperando. Grandes cosas, ¿no? De López Obrador. Que si tengo que decir, cada una de las cosas que hace el presidente no terminó más. Pero hablemos de una muy importante que no se está hablando mucho últimamente. Y es bastante importante. El Corredor Interoceánico Istmo de Tuguantepec. Va a transformar la economía de la región y del país. Las empresas que decidan ubicarse en los 10 parques industriales, que ya se construyen, serán acreedores de subsidios fiscales. Y escuchen esto, por eso mismo digo siempre, ¿no? Que López Obrador quiere ayudar 100% a los migrantes. Con este plan se busca promover la creación de cortinas de desarrollo para ofrecer opciones de trabajo a los migrantes en su paso hacia Estados Unidos. El Corredor Transísmico unirá el Pacífico con el Atlántico a través de un puente ferroviario de 310 kilómetros, que va a reducir 10 días de viaje, sí, 10 días de viaje de buques que hoy utilizan el canal de Panamá. ¿Escucharon bien eso? El Corredor Transísmico unirá el Pacífico con el Atlántico a través de un puente ferroviario de 310 kilómetros, que va a reducir en 10 días el viaje de buques que hoy utilizan el canal de Panamá. Los del canal de Panamá no estarán muy contentos, ¿no? Pero obviamente los mexicanos orgullosos y felices, ¿no? De este gran proyecto. Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador, que hace un par de meses, el año pasado precisamente, decía algo muy importante. Contaba este gran proyecto, megaproyecto, que será un orgullo, ¿no? Va a generar muchos ingresos y sobre todo muchos empleos. Vamos a escuchar al presidente de México que decía esto. Regresando, el segundo programa es Palenque, Coatzacoalcos, este es el del Istmo, Salina Cruz. Y aquí lo que queremos es que se convierta en un canal de Panamá por tierra para unir al Pacífico con el Atlántico, sobre todo con la costa este de Estados Unidos. Esto tiene ventajas con relación al canal de Panamá. Ventaja de que puede significar menos distancia para pasar de un océano a otro. Entonces, estamos rehabilitando este puerto, estamos rehabilitando el de Coatzacoalcos, se está modernizando esta vía. Aquí van a ver, ya se tienen adquiridos terrenos, 10 parques industriales, aquí. Las empresas que se quieran ubicar en estos parques industriales van a tener subsidios fiscales. ¿Por qué queremos que esto se convierta en una cortina de desarrollo? Para que los que por necesidad tienen que pasar al norte, tengan aquí opciones de trabajo. Bueno, el plan incluye rehabilitar, decía yo, de Palenque a Coatzacoalcos. Ya se está trabajando aquí y vamos también a rehabilitar esta vía de Ixtepec a los límites con Guatemala. Este es el segundo proyecto. El ramal que mencionas es un ramal de Estación Chontalpa a Dos Bocas. Dos Bocas está aquí, la nueva refinería. Entonces, vamos a construir este ramal. Este proyecto va avanzado. Lo tenemos que terminar también en el 23, aquí en el puerto, para que puedan llegar barcos grandes con miles de contenedores. Entonces, estamos construyendo, por ejemplo, un ropeolas, mar adentro, para crear las condiciones, modernizar este puerto. Este puerto lo hizo Porfirio Díaz, como el de Coatzacoalcos y como el de Veracruz. Los hizo con un empresario inglés, Pearson, que era su contratista favorito. Y en ese entonces no tuvo mucho éxito, porque Asia no tenía el desarrollo que tiene actualmente. Por eso siguió siendo Veracruz el puerto más importante. Ahora los puertos del Pacífico, por el desarrollo de Asia, para acá, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, son puertos muy importantes. Son de los cambios que se han dado en el mundo. Les decía, pues, Pearson hizo estos puertos, no están mal hechos, son buenas obras, pero las estamos ampliando, mejorando. Estos dos, Pearson hizo también el ferrocarril, en la época de Porfirio. Entonces, ¿por qué el desarrollo de esta región también? Porque esta era la región olvidada, les decía yo que ni para robar les importaba. Por eso dejaron sin privatizar las vías del ferrocarril. No les interesaba. Y resulta que aquí hay mucha pobreza, muchas necesidades, y ahora hay inversión pública federal. Esto no significa que se va a dejar de atender el centro o el norte, lo estamos haciendo. Pero es equilibrar. Atender el sur sureste. Además, hay una cosa que debe saberse. De aquí, de aquí salió, durante décadas, una cantidad suficiente del presupuesto público para desarrollar a todo el país. Porque aquí se produce el 95% del petróleo de México. Se extrae el petróleo. Y hubieron años todavía con Fox que el 45% del presupuesto nacional se integraba con ingresos petroleros. entonces le ha dado mucho al sureste al resto del país. Yo creo que ya es el tiempo de que se le recompense, sobre todo atendiendo el desarrollo económico y social. Ahí escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador contar un poco, ¿no? De este gran proyecto, esta grandísima estructura intercontinental que realmente México deja paralizado a Panamá, ¿no? callado, callado, sorprendido. Porque Panamá ya no será el único país de América Latina en ofrecer un servicio de cruce de mercancía de un océano a otro. Este gran proyecto, megaproyecto, realmente traerá grandes beneficios a México. Otro logro monumental de la Cuarta Transformación El presidente López Obrador demostrando día a día que con trabajo y mucho amor a la patria se pueden lograr grandísimas cosas. Y como les dije al principio, si tenemos que hacer un video de los grandes logros de López Obrador, realmente tendríamos que hacer un video cerca de tres horas, ¿no? Porque, y me quedo corto, el trabajo de López Obrador un ejemplo, un orgullo para México y el mundo. Abrazo, gente. Dejen su like, compartan, que ayuda un montón. Abrazo, gente. Se los quiere. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!